Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar, sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derramó, vivimos cada solo un poco de acción El hola amable ya lo hacía por él, yo no quiero tenerte, lo tienes que entender Si solo eso fue, un amor de verano Si solo eso fue, un amor en vano Ya no me sigas, no lo quiero intentar Ya tus palabras no me sirven más Mi nombre es Billy y yo no quiero saber